Fui mamá súper joven, entonces como que lo tuve que complementar desde el colegio, entonces como que ya venía acostumbrada desde el colegio a lo que es como estudiar y ser mamá. La Agustina tiene tres años y tres meses, es una niña pero exquisita. La decisión del cambio de pasar a esta carrera en la Universidad del Pacífico debía ser una decisión demasiado responsable, algo de lo que no me podía arrepentir en el fondo. Ser mamá y llevarlo a estudio es un esfuerzo doble, entonces estar acá y ver que realmente estoy contenta con la carrera, que estoy satisfecha en el fondo con la decisión que tomé, me hace estar feliz con la universidad porque en el fondo cumplieron todas mis expectativas, todo lo que yo pensaba en la universidad se cumplió. La diferencia que más se hizo notar en esta universidad son los ramos que otras universidades no tienen. Valoro mucho el tema de que tengan ramos más de emprendimiento y que realmente te entreguen las herramientas como ingeniera comercial para salir y poder decir ya, estoy realmente preparada para el campo laboral, estoy realmente preparada para emprender, tener un proyecto y ser realmente buena en lo que yo al momento de entrar en ingeniería comercial quería. Después de todos los sacrificios que hice y de todas las vueltas que me di como para escoger esta carrera y en esta universidad, está valiendo la pena porque realmente me gusta esta universidad, me gusta la diferencia que hace con esto, con los ramos y todo, así que estoy súper contenta en la Universidad del Pacífico y creo que fue la mejor opción que pude tomar. www.upacifico.cl